Tercer punto, la hora es de nuestro presidente, el doctor Diego Mauricio Aponte. Un poquito más bajito. Muchas gracias, doctor Linares. Bueno, primero que todo, quiero darle las buenas noches a todos para la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es una gran alegría este evento denominado Primer Congreso de Interacción entre Profesores, Gastroenterólogos Jóvenes y Residentes. La filosofía de este congreso, como propusimos en la asamblea, es básicamente transmitir la experiencia de nuestros profesores, el ímpetu de nuestros gastroenterólogos jóvenes y la necesidad de conocimiento, preguntas y cuestionamientos de nuestros residentes. Es por eso que nos hemos reunido en esta oportunidad en Boyacá, en Paipa, que ha sido realmente muy valioso, muy importante y nos sentimos muy acogidos con la calidez, belleza y por la calidez de sus habitantes. Siempre es muy importante y no se pueden pasar los agradecimientos en su orden al Comité Ejecutivo, básicamente con nuestro secretario muy activo, el doctor Juan David Linares, con nuestro tesorero, el doctor Robin Prieto, que siempre está en todas las actividades. A todos y cada uno de los 11 comités que conformamos, que están representados en la mayoría de los que están aquí, que han trabajado de una manera muy importante para generar el programa que nos trae a este simposio, a este congreso. Obviamente al Comité Administrativo, que es muy valioso y que sin descanso trabaja, y básicamente conformado por Marta Quintero y por Andrea Giraldo, que como siempre digo, realmente ya son mis jefes, y que siempre están pendientes de que todas las ocurrencias y exigencias de nosotros y de cada uno de los comités se cumplan y se lleven a cabo. Obviamente un agradecimiento muy especial a la industria farmacéutica, conformada por los 9 laboratorios que ustedes han podido visitar durante todo el día, que nos han apoyado y que siempre están a nuestro lado para que se cumplan todos estos objetivos académicos. En fin, creo que como último a esos profesores y esos alumnos que se han lucido en el día de hoy, mostrando todos sus casos difíciles y trayéndonos grandes enseñanzas, porque sin ellos no tendría sentido este evento y ninguno de los eventos académicos. Ya sin más preámbulos, doy por inaugurado este congreso y le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias.